Música Cantaré En el blue Distinto de blue Feliz de estar en la azul Y volando, volando feliz Me encuentro más alto, más alto que el sol Y me estalla en el mundo Salejo despacio de mí Una música dulce Tocada solo para mí Volaré Cantaré En el blue Distinto de blue Feliz de estar en la azul Música Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Música Y de proviso del viento rápido me llevo Inicio a ir a volar en el cielo infinito Volaré Volaré Cantaré Oh Oh Nel blue Dipinto de blue Feliz de estar en la azul Volaré, oh oh, cantaré, oh oh oh, nel blu, distinto de blu, feliz de estar en la zona. He hecho que el sueño parecido no volverá más, que me pintaba en la mano la cara de azul, y de improviso en el viento rápido me llevo, y me hice ir a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh oh, nel blu, distinto de blu, felice de estar en la zona. Nel blu, distinto de blu, felice de estar en la zona. Nel blu, distinto de blu, felice de estar en la zona. Nel blu, distinto de blu, felice de estar en la zona. Nel blu, distinto de blu. No, 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 no. Gracias.